Uh, bebé, ese toncito yo te lo quiero ver Pídate de pala que te voy a meter Te lo voy a un tal, sácatela, tete y vamos allá Sácatela, 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 sácatela Vamos, 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 ya Sácatela, 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 sácatela Vamos, 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 ya Ella te mete a culo como una tía Aquí las bolas se te meten de chá Esas nalas de tus manos siempre en el compás Está borrata en la cuneta Se tiende pa' piso, se le sale una teta Aunque ella me te fija, no respeta la coqueta Nos fuimos pa' tabajo, tra, tra, doncheta Pa' tabajo, tra, tra, doncheta Tra, 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 tra Tra, 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 tra Dírate de mentira, de mentira, de mentira Dírate de mentira, tra, tra, tra Dírate de mentira, de mentira, de mentira Dírate de mentira, tra, 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 tra Dírate de mentira, pa' tabajo, tra, tra Dírate de mentira, tra, tra, tra Dírate de mentira, pa' tabajo, tra Dírate de mentira, tra, 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 tra Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Chambonea, dale chambonea Dale, apúntale, tómpale y suba Tú quieres ver cómo le meto bien duro Dale pa' y que yo estoy sin seguro Que voy a soltarte de frente a un puro Dale pa' y que yo estoy sin seguro Tú también sueltas y eso no lo dudo Dale pa' y que yo estoy sin seguro Quiero pillarte, mami, te lo juro Dale pa' y que yo estoy sin seguro Bien sólido, perrejo muy sólido Bella que es un intenso pa' que sude sin hacer el aeróbico Se gusta duro en una esquina bien oscuro Perrejo sólido Hoy ando con los de la matrícula Hangeo full, viviéndome la película We don't give a fuck si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te rompan la clavícula Dale, apriétalo A mí me gusta como esas narcas brincan, 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 brincan A mí me gusta como esas narcas brincan, 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 brincan Bien sólido, perrejo muy sólido Bella que es un intenso pa' que sude sin hacer el aeróbico Se gusta duro en una esquina bien oscuro Perrejo sólido muy bien, así que yo estoy sin seguro Hoy ando con los de la matrícula Hangeo full, viviéndome la película We don't give a fuck si te pones ridícula Quiero que bailando hoy te rompan la clavícula Adivinen qué llegó Dani Kerkamo